Les anuncio mi compromiso de poner en marcha en los próximos meses un plan director de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas para los próximos cuatro años, para la próxima legislatura. Este plan director se establecerá con la planificación, las inversiones en instalaciones deportivas y se hará desde la negociación, tanto con los deportistas y entrenadores, con los clubes y federaciones, con las propias empresas, directivos, patrocinadores. Y entre las instalaciones más importantes quiero destacar, por un lado, una nueva piscina climatizada en el barrio de San José, en segundo lugar, la primera pista cubierta de atletismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y una de las primeras de España que se está ya construyendo en colaboración con otras administraciones, como el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Pasar los campos de tierra, el campo de tierra de la Federación, el de Pizarrales y el de San José, a ser de hierba artificial. Y el plan director no solo comprenderá estas actuaciones, sino otras, como la reforma de las instalaciones municipales, como el pabellón de la Alamedilla, también el cerramiento del frontón de Wiesburg, cubrir algunas pistas de pádel más del centro Vicente del Bosque, iluminar y cubrir también parte de las pistas de tenis de las instalaciones deportivas del Elmántico.